¿Por qué le decían conde a Dooku? Resumamos esta historia porque puede ser muy extensa. Dooku nació en el planeta Sereno, donde un largo y poderoso linaje llamado la Casa de Sereno era el regidor, y donde la familia Dooku era una de las ramas. Sus padres, los cuales formaban parte de la Condesa Real, se percataron de la sensibilidad a la fuerza en el joven Dooku, y como su padre temía y odiaba a los poseedores de estas cualidades, lo abandonó a la espera de que la Orden Jedi lo buscara. En ese mismo abandono, Dooku dejó a un lado el título de conde. Dooku se convirtió en un padawan bajo la tutela del maestro Terra Sinube, y posteriormente en un caballero y maestro Jedi de Qui-Gon Jinn. Después de varias decepciones de la Orden Jedi, la República Galáctica y la corrupción del Senado, llegó la muerte de su aprendiz a manos de Darth Maul, siendo la razón definitiva para dejar la Orden. Dooku informó posteriormente a Yoda que dejaba la Orden de manera pacífica. Bueno, claro, no sabían del paradero de Jarl. Vean Tales of the Jedi para más contexto. El punto es que Dooku regresó a Sereno, derrocó a su hermano, quien en ese momento era el actual conde, y retomó el título. Ya que era nuevamente un conde, se hizo de toda la fortuna de su familia y su proyecto separatista con la Federación de Comercio. La gran mayoría lo conocía como conde Dooku, pero casi nadie sabía de su nueva devoción al lado oscuro y su nuevo nombre de Lord Sith como Darth Tyranus. Y bueno, el resto es historia. ¿Cuál es tu momento favorito en la vida del conde Dooku? Te leemos en los comentarios. Esto es Atómico 36.